Esto es algo de lo que estoy orgulloso y tiene una historia un poco divertida. Esta es probablemente la estrella del espectáculo. La llamamos Tim la pequeña estufa. Es posible que lo que creen que quieren no siempre funcione. Hola chicos, mi nombre es Alex y soy Meg y esta es nuestra camioneta Betty. Vengan a verlo. Esta es mi parte favorita de la camioneta. Esta es mi cocina. Mi orgullo y alegría. Y enormemente actualizado con respecto a la última versión de nuestra camioneta. Como pueden ver aquí, tengo una estufa de propano de dos quemadores. Hay una muy buena cantidad de superficie de preparación aquí. Debajo está nuestro cajón de los cubiertos y debajo es donde ponemos todas nuestras ollas y sartenes. Y esta es una característica interesante de nuestra camioneta donde guardamos todos nuestros platos. Entonces Alex creó esta costumbre para que podamos colocar los platos aquí y no haya movimiento cuando conducimos incluso por los caminos más difíciles. Así que estos simplemente permanecen en su lugar y sí, no tenemos un gran lío con cosas que se caen todo el tiempo. Este es un mini panel de control que tenemos en la camioneta. Así que tenemos un termómetro muy simple para que podamos medir la temperatura dentro y fuera de la camioneta. Esta es la interfaz para nuestro calentador Propex. Entonces estamos usando un calentador de propano en la camioneta. Es un calentador de aire forzado y es secundario a nuestra estufa de leña. Si alguna vez nos encontramos en un lugar donde no podemos recolectar leña o simplemente necesitamos una solución rápida para la calefacción de la camioneta, podemos comenzar a usar nuestro calentador de propano. Y debajo tenemos el corte del propano. Así que Alex realmente quería cerrar esto dentro de la camioneta solo por seguridad, solo como medida adicional de seguridad. Y luego tenemos aquí nuestro interruptor de luz que controla estas luces montadas debajo. Entonces, esta unidad que hemos construido en nuestra entrada es nuestro fregadero con la tabla de cortar encima. Realmente no teníamos un fregadero antes, por lo que esta es una gran mejora. Debajo, tenemos nuestro sistema de filtración de agua de etapa libre de Clear Source y nuestros tres bidones. Son 60 litros de agua los que llevamos con nosotros. Y como todo está en bidones, podemos rellenar nuestra agua de fuentes naturales como arroyos y ríos, lo cual es muy útil en caso de apuro. Entonces, con la tabla de cortar montada en el fregadero, esto se convierte en una superficie de preparación para toda mi comida. Y luego también puedo darle la vuelta si necesito un poco más de espacio para preparar o si queremos comer aquí. Entonces, entre el asiento del conductor y el del pasajero es donde decidimos ubicar nuestro refrigerador de 12 voltios. Esto es de Z-Power y realmente funcionó muy bien para nosotros. Tiene las cestas adentro, lo que hace que estos refrigeradores funcionen mucho mejor. Y aquí abajo es donde guardamos nuestro inodoro boxio. Estamos trabajando con una empresa alemana que tiene este pequeño e increíble inodoro de compostaje. Todavía tenemos que usarlo porque no lo hemos necesitado en caso de apuro. Para nosotros es más bien un baño de emergencia. Y aquí tenemos nuestro embudo para orinar que de hecho me ha salvado bastantes veces. Así que este gabinete de aquí arriba alberga todo nuestro café y té. Y justo debajo tenemos nuestro armario de abrigos. Así que guardamos todas nuestras chaquetas y abrigos aquí y tengo esencialmente un espejo de cuerpo entero en la parte trasera. Aquí arriba tenemos nuestra despensa de almacenamiento seco. Aquí es donde guardo todo lo que necesito para cocinar y también alberga todo nuestro almacenamiento de alimentos a largo plazo. Así que he estado viviendo dentro y fuera de una camioneta desde 2016 y tenía una gran variedad de vehículos diferentes. Desde el remolque hasta una casa de camión militar de 8 toneladas y media que también construí. Poco a poco fui reduciendo lo que quiero del vehículo, de un viaje a casa. En realidad, el resultado fue una camioneta con tracción en dos ruedas, que es esta. Así que crecí en North Van, que es un suburbio de Vancouver y está justo al pie de unas grandes montañas. Y yo diría que es una comunidad bastante amante de la naturaleza. Solo estuve acampando en una tienda de campaña hasta quizás las 24 horas. Y fue entonces cuando di el paso y me compré mi primera Dodge Caravan que me metí en la cama en la parte de atrás. Y pude realizar mi primer viaje de un mes por Colombia Británica y Alberta en esa Dodge Caravan y nunca miré atrás. Así que bienvenidos a nuestra sala de estar y dormitorio. Entonces, en lo que estoy sentado aquí es en nuestro sofá durante el día y se convierte en nuestra cama por la noche. Encontramos un colchón de látex en Facebook Marketplace que acabamos de cortar en 4 pedazos. Pero es solo un colchón de látex de 4 pulgadas y lo encontramos bastante cómodo. No es el más cómodo pero servirá durante los próximos 3 años. Así que alrededor de mi cabeza está nuestro almacén de ropa. Así que de cualquier lado este es mi lado, este es el de Alex. Y luego aquí es donde guardamos todos nuestros artículos de tocador, artículos de ducha y luego aquí, como pueden ver, tenemos nuestra estantería y también tenemos un par de puertos de carga aquí a los que podemos conectar nuestros teléfonos por la noche. Punto. Y luego, justo al lado de aquí, esta es probablemente la estrella del espectáculo. La llamamos Tim, la pequeña estufa. Todos los que entran en la furgoneta están sorprendidos y asombrados por esta pequeña estufa, probablemente porque es algo que nadie ha visto antes. Esta es definitivamente la primera de su tipo, una estufa de leña tan pequeña. Es de una empresa llamada TinyStove.com. Y es uno de los amigos de viaje de Alex que conoció en el camino en 2016 o algo así. Y por eso tiene esta empresa y crea estas pequeñas estufas increíbles y, afortunadamente, nos regaló esta primera versión prototipo. Esto se llama estufa Mani y es la primera de su tipo y nos mantiene muy calientes cuando hace frío y nos encanta poder generar nuestro propio calor. Otra cosa interesante de esta estufa es que el tubo de salida es en realidad una trampilla. Así, cuando conducimos no es necesario que tengamos el tubo de humos levantado. De hecho, podemos quitarlo, cerrar la escotilla y entonces no habrá nada en lo que puedan engancharse ramas y cosas. Entonces, cada vez que queremos usar la estufa, Alex simplemente regresa, agarra el tubo de humos y lo coloca encima. Así que esto es una adición de último minuto a la camioneta. Creo que fue lo último que instaló Alex. Alex. Acabo de conseguir un tablero de corcho reciclado, lo enmarqué y le agregué un montón de pequeñas polaroids que uno de nuestros buenos amigos de viajes nos llevó el año pasado en nuestros viajes. Así que creemos que esto añade un pequeño toque personal realmente agradable a la furgoneta. Entonces, el nombre del juego con esta versión de la construcción era realmente maximizar todo el espacio en la camioneta para que pudiéramos tener la mayor cantidad de almacenamiento posible. Así que Alex se volvió súper creativo y construyó muchos pequeños rincones para almacenamiento. Así que tenemos nuestro cesto de ropa sucia aquí arriba. La puerta simplemente se abre y podemos meter toda nuestra ropa sucia allí. Debajo del cesto de la ropa sucia tenemos un gabinete que en realidad es nuestro gabinete de ventilación para nuestro calentador Propex, pero también sirve como almacenamiento adicional de alimentos para que pueda guardar todos mis productos enlatados allí. Otro compartimento debajo solo para productos varios. En el otro lado, debajo de, Tim, la pequeña estufa, tenemos dos compartimentos para almacenamiento de leña y esto de aquí es una adición genial y algo que Alex estaba esperando todo el tiempo que estuvimos construyendo. Es un gabinete de carga dedicado, de esa manera podemos colocar todos nuestros dispositivos electrónicos allí para cargarlos y no los tenemos abarrotados en nuestro espacio libre en el mostrador. Entonces esta es una mesa estilo lagun. Alex soldó la montura directamente al marco aquí y de hecho lo llamamos el trono de Alex porque este es el lugar donde se sienta la mayor parte del tiempo editando y cualquier otra cosa. Y luego estoy sentado aquí es lo que llamamos el taburete de la basura. Actúa como un taburete para sentarnos y luego también guardamos nuestra basura y reciclaje en su interior. Cuando Meg y yo viajamos a los Estados Unidos el año pasado, sabes que era la primera vez que hacíamos juntos un viaje real como una camioneta y fue entonces cuando decidimos que sí, creemos que queremos hacer esto por mucho tiempo y queremos ir y ver Sudamérica. Eso llevó en última instancia a la decisión de reacondicionar completamente la furgoneta desde la furgoneta de reparto que era hasta el tipo de furgoneta todoterreno que es ahora. De hecho, hicimos una colección bastante grande de modificaciones exteriores a la camioneta cuando la reconstruimos el verano pasado. Es decir, hicimos una instalación de techo alto. Entonces recurrimos a una empresa llamada High Top Bands & Washoggle, Washington. Hicimos un gran agujero en el techo y luego colocamos esta tapa de TV de fibra de vidrio en la parte superior, lo que nos dio 17 pulgadas adicionales de altura para estar de pie. Entonces, cuando compramos la camioneta, todo este panel de aquí era todo de vidrio, pero el problema era que no podíamos abrir la ventana y el flujo de aire era un verdadero problema para nosotros en la camioneta cuando estábamos en baja y se estaba poniendo caliente. Entonces, lo que decidimos hacer es quitar la ventana de vidrio, colocar una hoja grande de aluminio de un octavo de pulgada y luego compramos esta ventana usada para vehículos recreativos. Corté el agujero, puse la ventana y ahora podemos abrir esta ventana. Obtiene flujo de aire y luego todo esto es aislamiento detrás de esta sección del panel. Tenemos 330 vatios de energía solar en el techo y, como quería perforar la menor cantidad posible de agujeros en la parte superior de fibra de vidrio, hice una rejilla de aluminio. De hecho, puedo inclinar los paneles hacia arriba para que, si estamos en un lugar con poca luz solar, como ahora en invierno, pueda inclinar los paneles hacia el sol y aumentar la captación solar entre un 30 y un 40%. Empezando por delante, verán que la furgoneta es mucho más alta. Tiene neumáticos más grandes y algo de armadura. Este es un parachoques de cabrestante que construí yo mismo. Alberga un cabrestante de cumbrera resistente de 10.000 libras en su interior con cuerda sintética. Tenemos algunas luces todoterreno en el frente solo para iluminar nuestro camino mientras nos aventuramos en la oscuridad. Colocamos un elevador de eje Weltec de 3 pulgadas en la parte delantera, completo con amortiguadores Fox de etapa 1. Y luego colocamos un neumático para terreno de barro Firestone Destination MT-2285-7516. Básicamente, lo que todo esto nos permite hacer es tener un ángulo de aproximación mucho mejor para que podamos subir por terrenos más empinados. Una de las preguntas que más nos hacen es si vamos a cambiar o no la furgoneta a tracción total y nuestra respuesta siempre es no. Preferiríamos gastar el dinero de un intercambio de tracción en las cuatro ruedas en conducir y ver lugares y podemos lograr que nos gusten el 95% de los lugares a los que realmente queremos ir. Entonces, en la parte de atrás tenemos otro tipo de pieza personalizada construida por mí. Es un parachoques de acero que tiene dos salidas abatibles. Para mí es muy importante tener el equipo de recuperación adecuado porque somos vehículos con tracción en dos ruedas y nos gusta ir a lugares. Así que tomé este tipo de caja de almacenamiento de aluminio realmente básica que generalmente va en la parte trasera de las camionetas, la giré de lado, le construí un marco y ahora tengo una caja para nuestro propano, mi equipo de recuperación y algunas otras herramientas. Como pueden ver, tenemos un espacio de almacenamiento bastante considerable aquí atrás. Nuestro diseño en comparación con nuestro diseño anterior simplemente nos brindó mucho más espacio aquí atrás, así que estamos optimizando cuánto podemos transportar. Esto es algo de lo que estoy orgulloso. Y tiene una historia un poco divertida. Meg está aprendiendo a surfear por su cuenta y por eso me exigió que tuviéramos una tabla de surf a bordo y como hay tan poco espacio de almacenamiento en el techo, realmente no tenía ningún lugar para guardar una tabla de surf y me estaba devanando los sesos. Sobre cómo podía hacer esto y había construido esta vaca de modo que rodeara todo el frente y después de construirla pensé que no me gustaba. Así que corté la mitad del marco y lo guardé nuevamente y miré esta pieza de aluminio que había construido y me di cuenta de que los dos lados en realidad coinciden con la curvatura de la camioneta, así que simplemente construir el gancho en ellos. Y ahora sirven como soporte para tablas de surf. Así que estas piezas salen muy fáciles. Simplemente desatornilla estos dos pernos en la parte inferior y luego los levantas. Entonces, cuando no queramos una tabla de surf y una ducha solar en el costado de la camioneta, podemos simplemente sacarla y guardarla. Sí, y además tenemos una ducha solar como la que mencioné aquí. El sol lo calienta. Normalmente hará un poco más de calor que de frío. Justo detrás del asiento tenemos nuestro sistema eléctrico y todo nuestro sistema eléctrico es de una empresa llamada Rare Earth Element Solar. Es una empresa canadiense de componentes eléctricos solares. Lo que tenemos de ellos es que tenemos una batería de fosfato de litio autocalentable de 200 amperios hora. Tenemos un cargador inversor de 1500 vatios y luego un MPPT-CCCC de 40 amperios. Realmente me gusta este sistema simplemente porque es bastante pequeño y cabe justo detrás de mi asiento del conductor. También está aquí porque es de muy fácil acceso en caso de una emergencia. Es un buen sistema. Estoy muy contento con eso. Lo que le diría a cualquier persona que quiera vivir en una furgoneta o alguien que quiera vivir en otra furgoneta es que, antes de gastar dinero, haga todas las cosas baratas primero. Cómprense un colchón de aire o lo que sea y simplemente pasen un tiempo en él y averigüen si funcionará para ustedes, si el diseño que tienen en su cabeza funcionará para ustedes. Y luego, una vez que comiencen a construir, construyanlo en secciones porque a menudo la gente gasta decenas de miles de dólares en la construcción interior y luego no les funciona, por lo que lo arrancarán o comprarán una camioneta completamente nueva. Entonces yo diría que ahorren su dinero. Simplemente háganlo de forma incremental y descubran primero lo que quieren porque es posible que lo que creen que quieren no siempre funcione. Así que gracias por acompañarnos en este viaje y ver nuestro recorrido por Betty, el viejo Chevy Express de dos motores de aceite. Esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos que hayan pensado que esta fue una construcción genial en una casa pequeña. Sí, y si quieren seguir nuestras aventuras, pueden encontrarnos en YouTube e Instagram en Romelander. y nuestro sitio web es romelander.ca y haremos muchas cosas realmente interesantes en los dos años que siguen, más o menos. Así que sí, si quieren ver más de eso, síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!